España, dame más territorios y no te voy a declarar la guerra fácilmente. Tus últimas palabras. Me vengaré. Te odio, Portugal. Oye, Reino Unido, ¿me ayudas a recuperar mis territorios? Está bien, pero mira mi poder, España. Ya, 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 mira quién tenemos aquí. Es Reino Unido y España, voy a declarar la guerra a ustedes. España, tú puedes hacerlo. Vamos, tú puedes, tú puedes. A la fortuna, ahora sí que declaro la guerra. Todo gracias a Reino Unido. No me vas a ganar fácil. Reino Unido, necesito tu ayuda. Tus últimas palabras, Portugal. Reversa.